Amigos, hoy es 22 de septiembre y se conmemora el obituario de Francisco Iguori Jiménez. Él fue escritor, cronista, educador. Nació en Orizaba, Veracruz, en 1917 y murió un día 22 de septiembre del año 2003. Colaboró en Sábados con Sandaña, en el programa Sopa de Letras, con su sección Crónicas Rimadas. Publicaba en la revista Siempre, Hijo predilecto de Orizaba. Y bueno, para aquellos que no leyeron en su época, va quizá el que sea su más famoso epigrama, aquel que refutaba que el camino de la vida era escribir un libro, sembrar un árbol y tener un hijo. Él hizo la inmoraleja. Dijo, Tuve un hijo canijo, que leyó en un libro viejo, aquel antiguo consejo, y lo siguió muy prolijo. En su propósito fijo, pensó como buen pendejo. Seré feliz porque dejo un libro, un árbol y un hijo. Pero le salió mal todo, pues por irónico modo, logró al fin de su jornada, un libro muy aburrido, un árbol seco y tocido, y un hijo de la chica. Bueno amigos, esos eran los epigramas de la picardía mexicana. Bueno, hasta la próxima. Que tengan un feliz día. ¡Gracias!